El Salvador On Algunos para que vean que es la belleza de animales que tenemos acá en el rancho Entonces aquí pueden observar ustedes la calidad de novia que tenemos acá Esta es la que le gusta a tu hermano, mira Esta novia es la que se deja, es la que deja tocar siempre, ¿verdad don? Ella Entonces aquí muchas, muchas, muchas novillas de estas son, son, son mansitas Siempre se dejan, siempre se dejan tocar Pero pues esto Eso es lo importante de tener ganado Domesticado Está cargada esta otra también va Todas están cargadas Por eso es que estábamos viendo que no es muchas veces el momento de vender los animales Ya que pues ahorita todas están cargadas y están en la Algunas a punto de parir Ya que ¿Nos han parido cuántas ya? Nos han parido tres desde el primer video que nosotros hicimos para dar a conocer Lo que es la venta de estos animales Ya han parido tres Y siguen todavía pues esto pariendo más Algunas pues ya Están en En mayor Estado O sea Ya inclusive están apartadas para Para poder pues esto Llevar un proceso Tranquilo y puedan pues parir de la De la mejor manera Ahorita han parido tres Y de las tres que han parido Ha sido dos novias Y un torete Entonces estábamos platicando con el Con el patrón Con el dueño de lo que es De lo que son los animales De que vamos a suspender por el momento lo que es la La venta Lo que es la venta de algunos animales ahorita Pues vamos a esperar que Que mejor paran para que no tengan un Un estrés pues Demasiado traumante con lo que es el transporte Con lo que es esto La El movimiento de ellas Además pues que se necesita darle Un tratamiento especial a cada una de ellas Para Que puedan esto Parir de la mejor manera Aquí ustedes pueden observar pues Que ya están llenando por completo Para que vean ahí Esta otra Están Ya listas Entonces ahí pueden observar acá Que lo llena que estamos Entonces ahí pueden observar ustedes La calidad y la cantidad de animales Ahorita ya nos podemos acercar un poco más A ellas Ya que pues Ya nos conocen O ya tienen un poquito más de De confianza Tienen un poquito más de Confianza Vean esto Esta es alta Alta y calidad Muy bonito Muy bonito Vean ustedes Lo que es la La calidad Muy grande Alta Doble Saldrían unas crías Y lo bueno es que son Son mansas También en veces Con este tipo de animales No es de confiarse mucho Porque Tal vez uno puede acercarse Pero uno Son impredecibles Le pueden Pegar su toque Algunos Y ustedes Pues ya han andado Ahí en el O nos han visto Como hemos salido Pues esto Corriendo En los tiangue ¿Verdad? Entonces Pero aquí están Estas animalitas Bonito Ahí están Las animalitas Pues A ellas les gusta Que les rasquen Que les rasquen Aquí Atrás de las orejas Ahí A vez pasada Mi amigo me decía De que Al rascarle aquí Ellas son No 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 se pueden Rascar De esta forma Entonces Eso les Les agrada Que se les acaricie Ahí A esta Más grande Le está Un poco Un poco Más de miedo Esta está Pequeña Pero la Grande También necesita Que se le toque Pero Me da un poco De miedo No voy a hacer Que nos vaya A A tirar Pero si está Tan bonita Tan bonita Entonces Si alguno Están interesados En estos animales Manso Pues ya saben Aquí Están a la A la disposición Nada más Que Hacete para atrás Don Diego No Diego No Diego Le tienes Le tienes miedo Le tienes miedo Le tienes miedo Que están bien Grande Este para atrás Entonces Entonces aquí Pueden observar Ustedes Como Están estos animalitos Ya Ya nosotros Pues nos Tienen Bastante Confianza Ya que Pues esto Hemos venido Ya varias Veces Y pues aquí Estamos Viéndolas Entonces ahorita Ya se vendieron Varias Hacete para atrás Ya se vendieron Vejito Ya se vendieron Varias Y La sorpresa Pues ahí Estábamos viendo De que si hay Hay bastantes Y están Vejite Diego Vejite Diego No le hagas mate Vejite Bien Bien Cabal Se dejan tocar ¿Verdad? Ajá Chulada Novia Esta definitivamente Está cargada Se le nota Pues prácticamente Todas ¿Verdad? Y lo bueno Es como veíamos De que Son animales Mancitos Como les digo Pues ya nos Ya nos tomaron Confianza Acá Por eso es que Todas Todas Pues se dejan Se dejan acercar Esta es la que veíamos ¿Verdad? Sí Sí Tamaña Este animal Allá va a parir Ya le falta poco Bien amigos Pues esto Aquí estamos ¿Verdad? Viendo lo que son Estas Estas chuladas De animales Esto Nomás pues Me queda agradecerles A todos Por lo que es El La confianza Y decirles Pues que ya somos Más de Seis mil Suscriptores En su canal El Salvadoron Gracias por el apoyo A todos Que Diario Día a día Pues están viendo Lo que son Los videos Del canal Y Agradecerles Y decirles Que si vamos A seguir adelante Pues siempre Demostrando Lo que es La La calidad Y El desarrollo Pues de las Diferentes Actividades En Lo que es Esto Los ranchos Y también El El Este para atrás Y también Lo que es Los Los Tiangue ¿Verdad? Entonces aquí andamos Gracias a todos Por Por el apoyo Incondicional Hacia su canal El Salvadoron Y vamos a seguir En contacto Ahí con respecto A lo que es La La compra Y venta De De animales Y hoy pues Que tenemos Estos animales Acá De lo que es Esta Esta clase Gir Lechero ¿Verdad? Entonces un saludo Para todos Y Gracias pues Por estar pendiente De su canal El Salvadoron Y Nos vemos En la próxima ¿Verdad? 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 y cuando las deja de tovar se van con los estajos para que se las sobe ¡Papá!